Hola, hoy aprenderemos cómo lanzar una nueva canción en nuestra plataforma. Ingresamos a nuestro usuario y creamos un nuevo release o un nuevo lanzamiento. Ponemos el nombre de lanzamiento, creamos un disco. En la versión, podemos poner, solo si es una versión, una segunda versión, que sea un remix o un en vivo, una edición de radio, etc., podemos poner aquí en la versión. Tenemos que también poner el idioma en el que está el título. Por ejemplo, si es en español, ponemos que el título es en español. En el tipo de lanzamiento, ponemos que es un sencillo en este caso. Un sencillo solo puede tener una canción. Subimos la portada. La portada debe llevar el nombre del artista y el nombre de la canción, nada más que no esté en la metadata, preferiblemente si es solo el nombre del artista o el nombre de la canción, o ambos. En el género principal, por ejemplo, vamos a seleccionar que es un blues. En el género secundario, que es un blues contemporáneo. En las funciones y nombres de los que contribuyen, ponemos que el artista principal, en este caso, va a ser Made in Guate. Y le damos Añadir Contributor. Si tenemos ya un artista creado, nos podemos agregar los IDs del artista en esta área. Podemos seleccionar aquí el ID de Spotify, el ID de Apple Music. Si no sabemos dónde encontrarlo, podemos darle clic aquí y nos indicará dónde lo podemos encontrar. Si se dan cuenta, no debemos incluir todo el link, sino solo el código del artista, que es este que está aquí abajo. Regresamos acá y ponemos que también el letrista, porque las plataformas nos exigen que tengamos un letrista y un compositor. El nombre del letrista y del compositor, preferiblemente, debe de ser el nombre completo de la persona. También ponemos aquí en Compositor, Made in Guate. Y añadimos, y aquí nos aparece que Made in Guate va a ser el artista principal, el letrista y el compositor. Por ejemplo, queremos agregar que tenemos un artista invitado. Podemos poner a Dachmarro y añadimos como artista y él aparecerá como artista invitado. Si tenemos un sello, podemos agregarlo aquí y le damos a añadir en nuevos sellos. Si no, podemos utilizar el de Made in Guate, que es el sello por defecto. Si ya contamos con un código UPC, podemos agregarlo en esta área. Si ya tenemos un número de referencia, podemos agregarlo en esta área. Si no tienen ninguno de los dos, el sistema los asignará automáticamente. Luego, a usted le damos en Salvar. Y aquí arriba nos aparece que ya está listo. Vamos al área donde están las licencias. Y la fecha de lanzamiento digital indica en qué fecha quieren ustedes que el lanzamiento esté en las plataformas. Nosotros recomendamos que sea un día viernes y por lo menos 15 días después. En este caso, lo seleccionaremos para el 11 de octubre. La hora de lanzamiento a medianoche, en nuestra hora local. La fecha de lanzamiento original, si es la primera vez que se lanza, seleccionamos la misma fecha que el lanzamiento digital. Si el lanzamiento se hizo en alguna fecha anterior, seleccionamos que, por ejemplo, la canción se hizo en el 2010, pero la vamos a lanzar hasta esta fecha. Pero el lanzamiento original fue en el 2010. En tipo de licencia, seleccionamos copyright porque queremos que se monetice. Si quisiéramos que esté en Creative Commons, que es para regalar la música, seleccionamos el área de Creative Commons. En los títulos de derechos de autor, seleccionamos a Made in Water. Igual que en los derechos fonográficos, porque nosotros somos propietarios de la música y de los derechos. En territorios lo dejamos en todo el mundo. En la categoría de precios, recomendamos que sea budget, que es lo más barato para que la gente, si quisiera comprarlo, puedan comprarlo cuando quieran. Y le damos en salvar. Ahora nos vamos al área de las pistas. Tenemos aquí dos opciones, desde el ordenador o desde el catálogo. Nos vamos aquí al catálogo y ponemos la canción. Si tuviéramos canciones anteriores, por ejemplo, queríamos hacer un recopilatorio de canciones anteriores, podríamos poner aquí es del catálogo y nos aparecerá la música que ya hemos lanzado, que nosotros podríamos agregar. Al momento que hacemos esto, la canción automáticamente se viene con el título, los códigos y toda la información que sea requerida de la canción que ya lanzamos anteriormente. Pero como este es un sencillo, lo dejaremos únicamente con la canción que vamos a lanzar. El nombre de la pista, como es un sencillo, debe ser exactamente igual al nombre de lanzamiento. El nombre de la pista debe ser exactamente igual al nombre de lanzamiento por ser un sencillo. La versión la dejamos aquí y si se dan cuenta, los datos que pusimos anteriormente en el lanzamiento nos aparecerán también en la pista. Si esta pista es instrumental, podemos seleccionar que es instrumental. Si no es instrumental, deberemos seleccionar en qué idioma está la letra y deberíamos, esto es obligatorio, debemos poner si es explícito o no explícito. La versión limpia es exclusivamente si ya le hicimos un lanzamiento anterior que fue explícita. Aquí podemos poner la letra de la canción y seguimos. Si tenemos ya un código ISRC, podemos indicar aquí cuál es el código ISRC. Si tenemos un código ISWC, podemos agregarlo acá. Este código lo dan las sociedades de gestión colectiva. Si no lo tenemos, lo podemos dejar en blanco y le damos guardar. Y ya estamos casi terminando en cómo se hace un lanzamiento. Regresamos a la canción, al lanzamiento y nos vamos aquí en Vista, Prevé y Distribuir y verificamos que todos los datos estén correctamente. Si tenemos esta indicación de que el análisis muestra un error, es porque esta canción contiene un sample o una pista que ustedes ya utilizaron, que alguien más ya utilizó. Y para esto vamos a requerir una licencia, a excepción de que ustedes sean los dueños de esta y la hayan lanzado anteriormente. Para esto, podemos ver aquí que esta canción ya había sido lanzada por alguien más. Si es el caso de ustedes que utilizaron la pista de alguien más, necesitamos que nos den la licencia. Y nos vamos aquí a distribuir el disco. Aquí nos aparecerá qué canales se va a distribuir. Por ejemplo, en Beatport no se va a distribuir porque esta canción no es electrónica. Beatport exclusivamente solo lanza a canales de música electrónica. Tampoco a volumen ni a Content ID porque el sello no está registrado con Content ID. Damos aquí clic en Siguiente. Y si es la primera vez que lo lanzan, va a pedir que se verifique la identidad. En caso no sea así, ustedes van a tener que proceder a verificar su identidad con el uso de una computadora y un celular para que sea mucho más fácil. Cuando sea verificada, va a aparecer esto. Luego nos venimos hasta aquí abajo. Y le damos clic en Distribuir. Aceptamos los términos y condiciones de las plataformas y le damos clic en Distribuir. Esos son los pasos para hacer su lanzamiento. Si ustedes quieren verificar qué lanzamiento fue enviado, les aparecerá que está Pending el estado de QC, que es Quality Control. Y además en el histórico veremos a qué plataformas fue enviada. También cuando nos vamos aquí en el catálogo, verán que la canción aparece como pendiente. Y eso es todo. Así hacen su lanzamiento desde nuestra plataforma. Cualquier duda, no den a escribirnos. Muchas gracias.